Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y sean bienvenidos de nuevo a este hermoso y lindo canal. El día de hoy estamos aquí con el Padre Saúl que nos va a regalar unas palabritas, pero antes recuerden suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y en TikTok, link en la cajita de descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista aquí con el Padre Saúl, que yo creo que al igual que yo, muchas personas se preguntan, ¿cuál fue esa señal que le dio Dios a usted para decir, no, yo tengo que ser Padre, yo tengo que seguir el camino de Dios? Bueno, el camino vocacional, cada uno tiene un camino diferente. Ustedes le preguntan a cada sacerdote o a cada religioso, consagrado o consagrada, cuál es, cómo surgió su vocación y todos tenemos caminos diferentes. A veces las personas tal vez asocian de que nacimos con esa inquietud, puede ser que algunos sí, otros no tanto, yo no sentí esta inquietud sino hasta que estaba en la universidad. Cuando tuve una experiencia de un camino misional en Semana Santa, siendo laico, y en una experiencia misional, compartimos con una familia que tenía una enfermita, y recuerdo que en esa experiencia la señora pedía a un sacerdote, pero el sacerdote estaba muy lejos, a muchos kilómetros y a muchas horas para poder llegar, estaba muy enferma. Ella pedía a un sacerdote casi en su lecho de muerte y no pudo acompañarla, entonces ninguno de los que estamos allí podíamos darle lo que ella necesitaba. Ella quería recibir la absolución y demás, y creo que esa experiencia me tocó mucho el corazón y me invitó a decir, ¿por qué no entonces? Porque yo pudiendo serlo, no lo soy, ¿verdad? Y ahí fue donde empezó todo. Entonces creo que es parte de la vocación que yo tengo, ¿verdad? De mi historia, hay mucha historia más, ¿verdad? Pero por lo menos sí siento que eso fue un elemento, como una chispa, una chispa inicial, entre algunas más, que suscitó el Señor en mi corazón para optar por una vida como la del sacerdote. Padre, y yo sé que hay muchas personas que tal vez quieren ser padres o quieren ser monjas y están en un dilema con ellos mismos, porque no saben qué camino tomar o cuál camino es el correcto. ¿No le podría dar un mensaje a todas esas personas que dicen, ¿será que es para mí o será que no es para mí? El misterio de la vocación es un misterio, ¿verdad? En el que llama en primer lugar es Dios, ¿verdad? No es un proyecto que es mi proyecto, como cuando alguien escoge una carrera, que digo yo, es que yo elegí esto, ¿verdad? Podríamos decir que la vida sacerdotal más que el sacerdote o la persona optó por el sacerdocio fue Dios el que llamó primero. Entonces, yo le invitaría a cualquier persona que siente alguna inquietud, primero, que intensifique más su vida espiritual, ¿verdad? Que esté más atento para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se acerque a algún religioso, religiosa o algún sacerdote para contarle su inquietud. El sacerdote o religioso te ayudará y te conducirá tal vez a algún proceso vocacional, algún tipo de encuentro en el que se te pueda ayudar a discernir qué es lo que Dios quiere. Puede ser que sea la vida consagrada, puede ser que no, pero al final yo creo que todos necesitamos siempre sacarnos como esa espinita que hay en el corazón. Y lo más importante es, entonces, si hay alguna inquietud en el corazón, ser valiente y animarme, no tener miedo. Eso nos dice, cuando tomemos la cruz, no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Por eso creo que la invitación siempre del Señor va a ser esta. Si es Dios el que está llamando, si es Dios el que está permitiendo que esa voz o esa pequeña luz resuelva en nuestro corazón, entonces no tengamos miedo. Acudamos, atendamos y busquemos alguna respuesta. Padre, ¿y cómo nos acercamos más a Dios en el convocatorio? Bueno, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? En muchas maneras, ¿verdad? Primero, darnos cuenta de que soy hijo amado de Dios. Es un primer lugar. Segundo, de que mis pecados, mis equivocaciones no me determinan. ¿Verdad? No dicen quién soy. Puedo haberme equivocado, sí, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Dándome cuenta de eso. En tercer lugar, yo creo que es intensificar más nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Bueno, hay muchas formas. Primero, fortalecer mi oración, mi diálogo con el Señor. Segundo, leer más la palabra de Dios. Tercero, evidentemente, acercarnos a la iglesia, ¿verdad? Con la confesión, con los sacramentos, con la recepción de la Eucaristía y demás. Y cuarto lugar, que no es menos importante, es la práctica de la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si de verdad yo quiero tener una experiencia para acercarme con Dios, ¿dónde yo lo encuentro de manera muy particular? Bueno, sí, lo encuentro en la oración, en la palabra, en los sacramentos, pero donde de manera muy particular lo encuentro es en el hermano que está junto a mí, ¿verdad? Entonces, siendo misericordioso con los demás, soportando con paciencia los defectos de los demás, consolando al triste, escuchando al que lo necesita, corrigiendo al que se equivoca, ¿verdad? Dando de comer al que tiene hambre, dando de beber al que tiene sed, vistiendo al desnudo, atendiendo al forastero, visitando al enfermo, orando por los encarcelados. Entonces, todas estas obras nos permiten también acercarnos a Dios e intensificar nuestra vida de oración, porque ¿dónde encuentro a Dios a quien no veo? En el hermano a quien sí veo. Por eso creo que son algunos momentos para poder encontrarnos con el Señor e intensificar nuestra vida espiritual. Padre, ¿y cuál cree usted que es la riqueza del ser humano? ¿La riqueza no es grande? La riqueza del ser humano es nuestra capacidad de soñar y de tener esperanza. La capacidad de que podemos, si nos equivocamos, construir un camino diferente, la riqueza más grande del ser humano es que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza de Dios nos da una dignidad tan grande que por eso siempre tenemos que andar con la cabeza en alto y sobre todo tratando de ser personas mejores. Esta es una de las cosas más grandes que hay en el corazón del ser humano. Ahora la pregunta que siempre hacemos aquí en nuestro canal, ¿cuál es el secreto de la felicidad para usted? El secreto de la felicidad, yo creo que es, por lo menos, bueno, evidentemente están preguntándole a un sacerdote, entonces para mí el secreto de la felicidad es tener a Dios en el corazón, ¿verdad? El secreto de la felicidad es aceptarme como yo soy, aceptarme que tengo estas cosas buenas y que hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tal vez no puedo cambiar, hay cosas que no dependen de mí, ¿verdad? Entonces, siendo feliz es primero reconociendo que no tengo que estar viviendo agobiado por lo que no tengo. A veces hay personas que viven quejándose por lo que no tienen y dejan de valorar y de cuidar lo que sí tienen. Una persona feliz es la que sabe valorar lo que tiene, es humilde, tiene a Dios en el corazón y ayuda a que los demás crezcan. Por lo menos para mí es como el secreto de la felicidad. Pero usted lo dice así, pero inclusive yo he hecho esta pregunta a personas de otra religión y a personas que no son muy allegadas a la iglesia y la mayoría de personas la respuesta es tener a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, todos tenemos un vacío en el corazón. Hice una canción para allí, todos tenemos un agujero. Y a veces queremos llenar ese agujero con un montón de cosas, con cosas materiales, con la sexualidad, hasta con personas. Y ese vacío que hay en nuestro corazón, el único que lo puede llenar plenamente es Dios. Él es el que une toda nuestra vida, el hilo conductor que junta todo. Por eso la invitación de tener a Dios en el corazón. Creo que el que tiene a Dios en el corazón, diría a Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por eso ojalá tener esta experiencia en el corazón. Padre, ya por último, un mensajito para todas las personas que sufren de depresión y que no han podido salir de ahí. Inclusive hay muchas personas que no sobreviven a una depresión. Mueren por la depresión. Un mensajito para todas y cada una sincera. Darte cuenta, primero, no olvides que eres una persona amada. Mira, que nadie puede decir, es que nadie me ama, no soy importante. No, sí, eres amado, eres amada, eres importante. Dios te creó, Dios te ama. Él entregó a su Hijo Jesús por ti y Él ha muerto y ha resucitado por ti. Y Él entregó todo para que tú tengas una vida, una vida eterna, una vida nueva, una vida feliz. Por eso, en primer lugar, pedirle al Señor que recuerdes que eres amado. Y en segundo lugar, que eres Hijo amado. En segundo lugar, que eres imagen del Señor. Y que, por tanto, hay alguien que te ama con todo su corazón y ese es Dios. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, el ser humano es el que puede romper y puede vencer cualquier obstáculo, cualquier venda, cualquier tristeza. Las tristezas, verá, deberíamos de tomarlas y convertirlas en una experiencia que nos haga más fuertes. Verá, yo estoy convencido de que la tristeza, nosotros la podemos convertir en una herramienta para potenciarla, para ser mejores personas. Pero si nosotros tenemos fuerza sobre la tristeza, podemos convertirla en una oportunidad para construir, para ser mejores. Pero si la tristeza puede más que nosotros, nos ojimos. Por eso, pedirle al Señor que les dé a todos ustedes la fuerza para que la tristeza nunca tenga la última palabra. Para que el desaliento nunca tenga la última palabra. Para que la desesperanza nunca tenga la última palabra. La última palabra siempre la vas a tener tú. Y allí es donde está siempre esa luz para poder vencer cualquier obstáculo y encontrar siempre la felicidad que te han dañado. Muchísimas gracias, Padre, por este ratito. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí observando hoy el Padre Saúl y escuchando esas hermosas palabras. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación y seguirme en Instagram, mis TikTok, links en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo video. Bye.